Respuestas bíblicas a las 7 excusas más frecuentes que presenta el inconverso para no aceptar a Jesús como su único y suficiente salvador personal. Comenzamos. La excusa del que siente necesidad de Dios pero que no se ha atrevido a tomar la correcta decisión. Hoy no, otro día. Mientras tanto seguiremos visitando la iglesia. ¿Hasta cuándo vacilaréis? Buscad a Dios mientras puedas ser hallado. Ahora es el tiempo aceptable. La excusa de los que trataron una vez y fallaron. Yo era cristiano, varón, pero me decarríe. Jesús es capaz de liberarnos, descumplir las promesas y de guardarnos sin caídas. La excusa del impío. Yo no necesito un salvador. No necesito quien salve ni que mi alma. El que no cree ya ha sido condenado. Todos pecaron. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte. La excusa del que quiere vivir desenfrenadamente. Dios es amor. No hay peligro, pastor. Dios no condenaría a nadie a un sufrimiento eterno. Realmente Dios es amor. Pero también es justo y santo. Y no tendrá por inocente al culpable. Si no os arrepentís, todo pereceréis igualmente. La excusa del que se cree perfecto. No me convierto demasiado hipócritas en la iglesia. Cada uno de nosotros dará cuenta a Dios. No juzguéis para que no seáis juzgados. Y ante todo, tené entre vosotros ferviente amor. Ven tú y marca la diferencia. La excusa de los que viven en un país donde hay restricciones para predicar el evangelio de Jesucristo. No, no puedo convertirme. Es que seré perseguido. Al bendición para los que padecen persecución en Cristo Jesús. La persecución eleva el alma al nivel de los profetas. Padecer persecución conlleva a una corona. La excusa de los que no quieren dejar la vida mundanal. Es que no puedo, pastor. No puedo dejar a mis viejos amigos. No seguirá a los muchos para hacer el mal. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El que anda con sabio, sabio será.